Recorriendo las localidades de Benavides, estuvimos en la avenida Italia donde estamos probando una máquina nueva que hace el fresado y el recapado de las calles. También estuvimos en el barrio El Prado recorriendo asfaltos nuevos que estamos realizando en estos momentos y asfaltos que ya se hicieron hace unos días, hablando con los vecinos que están contentos con una obra pública ambiciosa que realizó el municipio de Tigre y está realizando durante todo este año de incorporar los asfaltos en cada una de las localidades. Y también en la calle Alarcón, en Don Torcuato, terminando con un tramo que faltaba para que los vecinos del club Alarcón también tengan la posibilidad de tener el asfalto. Y ahora culminando y viendo cómo la Secretaría de Protección Ciudadana sigue incorporando cámaras de seguridad, este año más de 300 cámaras vamos a colocar en todo el distrito, van a permitir poder prevenir y poder perseguir el delito en aquellos casos que no lo hayamos podido prevenir. Esta forma parte de una inversión importante que sigue haciendo el municipio todos los años para mejorar la protección ciudadana, la seguridad de nuestros vecinos.